Nuestro equipo de investigaciones y quien les hablo con Fernando Peláez les da la bienvenida a un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 2 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI Call Cap, que mantiene su soporte ajustado a los 1.300 puntos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y se mantiene al comienzo de este mes de octubre y conserva como resistencia los 1.340 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria que mantiene su resistencia ajustada a los 38.000 pesos y un soporte técnico demarcado en los 35.500 pesos. Para este periodo de tiempo conserva un movimiento alcista. La acción de BHI que se ajusta a su resistencia técnica diaria ubicada en los 305 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, de presentarse la ruptura de ese nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 315 pesos. Este nivel que vemos en esta zona que corresponde al mes de julio del año 2022. En cuanto a su soporte se mantiene en los 290 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá que mantiene su resistencia en los 29.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 27.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría ajustándose a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Celsia que conserva su soporte técnico en los 3.800 pesos ajustado a su promedio móvil de 200 días y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 4.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Canacol con un soporte técnico diario ubicado en los 10.000 pesos y un nivel de resistencia técnico que se mantiene en los 11.700 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. Seguimos con nuestro informe técnico diario con la acción de Cementos Arcos Ordinaria que conserva su soporte en los 7.200 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y una resistencia ajustada a los 7.800 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Cruficolombiana Ordinaria que conserva su soporte en niveles de 11.800 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 13.000 pesos. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían buscando ajustarse a niveles de sobrecompra en este periodo. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol con un soporte técnico ubicado en los 1.800 pesos y una resistencia demarcada en los 1.960 pesos, ajustada a su hema de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de ETB que establece un soporte técnico ubicado en los 75 pesos y una resistencia que se conserva en los 110 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá que establece una zona de soporte diario ubicada en los 2.450 pesos y una resistencia que permanece en los 2.600 pesos. Para su marco de tiempo diario mantiene un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar con una resistencia para este periodo ubicada en los 67.700 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un soporte ubicado en los 60.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria que establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 18.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 17.300 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Subordinaria que mantiene su resistencia ajustada a los 30.000 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana, y se conserva como soporte para este marco de tiempo niveles de 25.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de éxito con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 2.350 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 2.170 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción de ISA, que ya completa tres jornadas en puerta de la oferta, mantiene su resistencia ubicada en los 18.160 pesos, y un soporte técnico cercano a los 16.500 pesos. Para este marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Mineros con un soporte técnico diario que se conserva en los 3.200 pesos, y una resistencia demarcada en los 3.650 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de PEI, que conserva su soporte ubicado en los 69.200 pesos, ajustado también a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia cercana a los 73.500 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico y a su promedio móvil de 200 días. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa con un soporte para este periodo ubicado en los 60.000 pesos, lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte técnico, y como la acción permanece en máximos históricos, aún no cuenta con niveles de resistencia en este marco de tiempo. Para su periodo diario continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia que permanece en los 430 pesos, y un soporte técnico cercano a los 408 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su resistencia ubicada en los 34.800 pesos, y un soporte técnico cercano a los 33.000 pesos. Para este marco de tiempo diario mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que no presenta operaciones que marquen presión en esta última jornada, mantiene su resistencia ubicada en los 12.400 pesos, y un nivel de soporte técnico ajustado a los 11.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene su resistencia ubicada en los 19.500 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 18.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Albuquerque Argos, que mantiene su resistencia en niveles de 12.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 11.400 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Albuquerque Argos, con un soporte técnico diario ubicado en los 19.800 pesos, y una resistencia cercana a los 22.000 pesos. Para este periodo de tiempo conserva un movimiento bajista. La acción de Promigas, que mantiene su resistencia ajustada a los 7.800 pesos, nivel que hemos destacado para los últimos informes, y un soporte ajustado a los 7.200 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que aún conserva su resistencia ubicada en los 10.500 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 9.400 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy,